Música Son cientos de familias que por distintos motivos no pueden acceder a las merecidas vacaciones que merecen Es por esto que en Maipú el verano se prende con una variada parrilla de actividades Este fin de semana se desarrollará el séptimo festival folclórico de Maipú, José Luis Hernández En el que artistas como Víctor Heredia, La Sonora Barón y Pedro Aznar Deleitarán a los amantes de la música que podrán disfrutar además de la competencia Que año a año realza lo importante del certamen folclórico Las tres jornadas de música serán transmitidas por nuestro canal a través de www.maipútelevisión.com A su vez, cientos de maipucinos capean las altas temperaturas de estos días En la piscina y el parque municipal ya que a bajos costos se puede disfrutar de un día en familia Iniciado febrero, la cartelera teatral más destacada de la última temporada Llega al octavo festival de teatro en Maipú La invitación es desde el 1 al 5 de febrero desde las 21 horas en la plaza de Maipú Ahora, si tus intereses son de otro mundo El segundo encuentro folclórico dará cabida a la conversación del fenómeno ovni Entre los días 15 y 16 de febrero Antes de ingresar a clases, universitarios y escolares Se encontrarán en la tercera fiesta Electro Summer Que se desarrollará el 2 de marzo desde las 17 horas Si entre tanto panorama aumentó tu apetito y la sed no te deja tranquilo Entonces, la primera feria gastronómica y de cerveza artesanal de Maipú Que se realizará del 14 al 17 de marzo Es la indicada para despedir el verano como corresponde Sub, cheque, suma, súbela, bájala y ponle abajo, pásala, suéltala ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.